¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Hechos Meridiano a través de la señal con valor TV Azteca Honduras. Le saluda Marlen Allen. Qué bueno poder saludarle durante este día jueves 20 de diciembre del año 2018. Vea usted, ya estamos nada más y nada menos que a cuatro días de celebrar Nochebuena, de reunirnos en familia, de disfrutar una fiesta más. Dentro de todo este panorama que podríamos decir es muy difícil para nuestro país, altos índices de pobreza, situaciones de inseguridad, violencia. Siempre hay una luz al final del camino, al final del túnel, como dicen muchos. Siempre hay una luz que puede alumbrar nuestros corazones y por supuesto que puede hacer que tengamos esperanza en nosotros mismos como hondureños y por supuesto en primer lugar en nuestro Salvador que nació un 24 de diciembre. Así que de esta manera nosotros le damos la bienvenida a Hechos Meridiano para compartir con usted algunas de las noticias que se dan tanto a nivel nacional como internacional. Las más relevantes usted las conoce aquí a través de su canal TV Azteca Honduras. Los migrantes centroamericanos que hayan ingresado por un puerto de entrada, detenidos o que hayan sido entrevistados por las autoridades estadounidenses podrían permanecer en México mientras realizan su proceso e incluso podrían también solicitar asilo. Así lo anunció el gobierno de México. Esto lo harán por razones humanitarias y de manera temporal. La Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano explicó que el gobierno de Estados Unidos comunicó al gobierno mexicano que el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos tiene la intención de implementar una sección de su ley migratoria que le permitiría devolver a extranjeros no mexicanos a nuestro país para que aguarden aquí el desarrollo de su proceso migratorio en Estados Unidos. Fue parte del comunicado de la Cancillería mexicana. Los extranjeros podrán permanecer en el país e incluso podrán realizar entradas y salidas múltiples mientras que aquellos que hayan recibido un citatorio por parte de Estados Unidos respecto a su solicitud de asilo gozarán plenamente de los derechos y libertades que provee la Constitución. La Cancillería de México aseguró que estas acciones no constituyen un esquema de tercer país seguro en el que se obligaría a las personas migrantes en tránsito a solicitar asilo en México pero los extranjeros no tendrán ninguna restricción para hacerlo. A esta hora del mediodía continuamos con más información para usted aquí en Hechos Meridiano y es que vamos a hacer un contacto en directo con el periodista José Andino. Él se encuentra con la vicecanciller de la República de Honduras en relación a los compatriotas que fueron asesinados en Tijuana y bueno, que estarían siendo repatriados al país, sus cuerpos para de esta manera darle su cristiana sepultura. Buenas tardes, José Andino, adelante con la información. Así es, muchas gracias Marlene, es un gusto saludarle a los tres derechos meridianos. En este momento brinda declaración de la vicecanciller, la doctora Nelly Jerez, en relación a los cuerpos de las personas que fueron asesinadas en Tijuana. Ya que el padre de uno de los jóvenes no lo identifica por medio de las fotos y por ende nosotros tenemos que identificarlo por medio de las pruebas de ADN. Esto puede llegar a tomarnos un poquito más de tiempo, más del debido, porque recuerden que todavía este hecho está en investigación y hasta que las autoridades mexicanas nos puedan primero nosotros dar la certeza que se trata de ellos, que sus padres los puedan también identificar y poder nosotros traerlo lo más pronto posible. ¿La cancillería correrá con todos los gastos de repatriación de estos compatriotas? Como lo hemos hecho en otras ocasiones, la solicitud la colocan los padres, al no tener ellos de una manera económica. Poderlos traer definitivamente, Cancillería corre con el 100% de los gastos. ¿Hay cambios en algunos consulados, renuncias de algunos consulsos como el de Nueva York? Bueno, vamos hacia un giro con todos los consulados, vamos con todo el ingrediente de promoción y de inversión, un trabajo que deben de hacer nosotros también a nivel de la red consular para poder ayudar y colaborar con todo lo que tiene nuestro país y los objetivos y los retos que se ha colocado el presidente Juan Orlando y por medio de Cancillería que lo llevemos a cabo. La consul, en este caso Juan Diego, hace un par de semanas tuvo que dejar el cargo por una situación familiar y personal específica de él. Así que vamos nosotros hacia más, vamos trabajando todavía con esta red consular y definitivamente estos giros y estos cambios van a ir de acuerdo a los lineamientos que el presidente nos está dando. ¿Cómo cierra la persona retornada en este 2018? Mire, a la fecha llevamos nosotros más de 70 mil hondureños que han sido deportados y retornados, 72 mil para ser la exacta. Estas personas han sido deportadas tanto de Estados Unidos como de México. Esperamos terminar ya el cierre de diciembre con un número aproximado que tal vez sobrepasa los 73, 74 mil. Así que ese sería más o menos el dato con el cual estaríamos cerrando nosotros este año. Gracias a la doctora Nelly Jerez, vicecanciller de la República, dando los detalles de las personas que fueron asesinadas en Tijuana y van a ser repatriados hacia nuestro país y así mismo también el número de las personas que han sido retornadas este año 2018. Con este contacto yo retorno con ustedes a los estudios principales. Gracias. Bueno, y ahora Facundo Caballero nos tiene importantes recomendaciones. En efecto, a esa hora del almuerzo tengo buenísimas recomendaciones para que las tomen muy en cuenta y a donde vayas disfruta de nuestro sabor de pollo frito o asado. Desde 15 le empiezas la pieza. Poyolandia, el pollo que va contigo. Y este próximo 27 de diciembre, los máximos líderes del Partido Libertad y Refundación Libre juramentarán los comandos de insurrección que llevarán a cabo las acciones de protesta para enero del año 2019. Ese mismo día informarán el calendario de las tomas, por lo que sostienen el supuesto fraude electoral de las pasadas elecciones donde se reeligió el mandatario Juan Orlando Hernández según los resultados del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, nuestro coordinador general ha convocado para que el próximo jueves 27 de diciembre a las 2 de la tarde, acá en una cancha de la Colonia Kennedy de la cuarta entrada, vamos a juramentar los comandos insurrecionales de las juventudes del Partido Libertad y Refundación. Ahí también se anunciará el calendario de lucha que hay para el mes de enero, sobre todo para el gran paro del 27, que es el día que se cumple un año, de que haya asumido nuevamente y de manera ilegal, y a través de un fraude electoral, Juan Hernández, el Poder de la República. Entonces, estamos convocados el próximo 27, pero también atentos a nivel nacional, porque vamos a una jornada desde la primera semana de enero de manifestaciones, de protestas, de movilización y de insurrección popular a nivel nacional. Y de acuerdo al jefe de la bancada de Libre, en el Congreso Nacional, el diputado Jorge Calix, este instituto político demanda un magistrado en el Tribunal Supremo Electoral. Asimismo, aseguró que esta bancada en el Poder Legislativo apoyará las reformas electorales siempre y cuando sean considerados como la segunda fuerza política en el país y que deben ser parte con representación en los órganos electorales. Nosotros hemos exigido nuestra representación en el Tribunal Supremo Electoral desde el primer día. Eso no es un secreto para absolutamente nadie. Y lo hemos hecho en base a derecho, en base a razón, en base a los votos que hemos sacado ya en dos elecciones, que nos ubican con prioridad por sobre fuerzas políticas que tienen representación en el Tribunal Supremo Electoral y que apenas sacan 3.000 votos. ¿Cómo una fuerza como Libre, que ha sacado un millón de votos, más de un millón de votos en dos elecciones, está fuera del órgano que dirige los procesos electorales y si está la democracia cristiana, por ejemplo, que no obtiene más de 5.000 votos desde el 2013 para acá? No tiene ningún sentido. Libre tiene que estar adentro. Libre tiene que ser parte de la toma de decisiones. Una decisión administrativa como la de no prolongar la votación de las 4 a las 5 de la tarde, como se ha venido haciendo históricamente en Honduras, le impidió a más o menos el 8% de los ciudadanos ejercer el sufragio, según lo dice el informe de la misión de observación electoral de la OEA. Eso no son cifras ni inventos de Libre. Y nuevamente Facundo Caballero nos tiene muy buenas noticias. Tu misión es regalar sonrisas. En Sentamos Juntos, una estrella de alegría, Banco Azteca te invita a formar parte del Juguetón 2019. Acude a nuestros centros de acopio, ubicados en el Corporativo de Electra en San Pedro Sula, en el Corporativo de Banco Azteca en Tegucigalba. Ven y trae tus juguetes. Recuerda, tus juguetes deben ser nuevos, no deben usar baterías y tampoco deben ser bélicos. Juguetón 2019, un regalo, una sonrisa. Las cifras de los menores trabajando en las calles incrementan en el mes de diciembre. Por esta razón, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia trabajan con nuevas estrategias para reducir esta situación que pone en riesgo la vida de los infantes, ya que muchas veces realizan su trabajo sin la protección de los padres de familia. También en crear estrategias y mecanismos de prevención para evitar la niñez en calle. Lastimosamente para esta época, como todos sabemos, se incrementa la problemática en virtud de que los niños ya no se encuentran en la escuela, los padres que ejercen actos de comercio a veces alegan que no tienen quien se los cuide, los llevan para que los acompañen a ejercer actos de comercio y mientras el papá está vendiendo, pues el niño se va, se distancia de su papá, de su mamá y es ahí donde miramos que hay niños en calle. De la misma manera, en los semáforos, donde tenemos identificados puntos focales, ya sea ejerciendo labores que son parte de la explotación laboral infantil o ejerciendo actos de mendicidad. Logros, bueno, se ha logrado articular con la DPI, con el Ministerio Público y se han elaborado diferentes operativos diurnos y nocturnos para abordar este tema, además de todo el procedimiento administrativo, ya que cuando nosotros salimos a un operativo, tenemos los niños y las niñas, hacemos el llamado de atención a los padres, se han elaborado más de 60 audiencias, ahí sí, de vulneración de derechos, haciendo el llamado de atención a los padres y madres, pobre el caso de niños en... Y según el director de USAID, la preocupación de la migración irregular en Honduras no se termina, por lo tanto, deben de iniciarse nuevas estrategias para evitar la vulnerabilidad en la que viven muchos menores. Nuestros objetivos principales es, primero, crear conciencia en Honduras de que la violencia contra la niñez es algo inaceptable y que va realmente a crear problemas para el futuro de esta nación. Segundo, queremos facilitar el acceso a los niños que han sido víctimas de violencia para que puedan tener un tratamiento adecuado. Y tercero, trabajar en el fortalecimiento de la DINAF y cualquier institución que trabaja en atención de los niños y que tengan un mejor acceso a la justicia para que esto no... Bueno, cualquier migración irregular de niños es preocupante. La realidad es que en Honduras se dan desplazamientos internos, se dan desplazamientos fuera del país y la realidad es que todos los sectores de protección tienen que apoyar a esta niñez para que realmente vean un futuro real aquí en Honduras. Todas nuestras actividades es un portafolio de aproximadamente 650 millones de dólares apoyan a los niños. Todos tienen un componente muy importante para asegurarse de que el niño tenga tratamiento, acceso a la justicia y que de alguna forma hay una reintegración verdadera de esta juventud. Nuevamente Facundo Caballero en nuestros estudios con importantes recomendaciones. La imaginación es parte importante del crecimiento de un niño y hay quienes por su situación no tienen ni un juguete. Pero tú puedes encender la magia de la imaginación con el juguetón de Terias Seca Honduras. Lo único que tienes que hacer es llevar tus juguetes a cualquiera de los centros de recolección. Estos deben ser nuevos. No utilizar baterías ni ser bélicos. Llevemos un mundo de sueños con un solo juguete y encendamos el firmamento de estrellas. Juguetón, un regalo, una sonrisa. Bueno, y mañana a partir de las 9 de la mañana nos acompañará en nuestros estudios nuestra gran estrella de la academia. Katherine Banegas aquí estará en TV Azteca Honduras compartiendo con todos sus seguidores los que quieran venir aquí a nuestras instalaciones de TV Azteca Honduras en el Boulevard La Hacienda contiguo a la Procuraduría General de la República. Allí se encuentran nuestras instalaciones y Katherine Banegas estará firmando autógrafos y además tomándose fotos con las personas que vengan y hagan su donativo para la gran campaña de TV Azteca Honduras Juguetón 2019. Así que usted puede regalar sonrisas junto a Katherine Banegas en esta gran campaña Juguetón. Le esperamos mañana a partir de las 9 de la mañana. Ahora hacemos una breve pausa comercial ya regresamos. Aperturó una nueva tienda para estar más cerca de sus clientes ubicado en el segundo nivel de Cascadas Mall lista para ofrecer una amplia gama de productos para el hogar como mobiliarios de oficina electrodomésticos relojería artículos de ferretería entre otros. Con un 65% pongan mucha atención porque con un 65% de descuento tenemos en artículos de Navidad en 50% en artículos de la marca Furniture of America para todo nuestro público también descuentos en licuadoras en percoladoras en relojería oiganme en toda la tienda tenemos descuentos Kmart ofrece al público descuentos de hasta un 65% de descuento en artículos de Navidad y hasta un 50% en artículos para el hogar que con la apertura de nuestra tienda hemos puesto nuestra campaña super mega remate navideños de Kmart en que consiste precios históricos nunca antes vistos en Kmart con la apertura de este nuevo establecimiento Kmart cuenta con cuatro tiendas a nivel nacional dos en San Pedro Sula una en Puerto Cortés y una en Tegucigalpa esperando a todos sus clientes con los mejores precios del mercado mucha hambre el que triunfa sabe que no puede perder el tiempo ingresa en www.elmorito.com desde donde estés en el morito comprendemos que el éxito es de alimentarte bien rico y sobre todo con lo que te gusta vive la mejor experiencia gastronómica y sabemos te encantará el morito un restaurante orgulloso de cerca tracho búscanos en www.elmorito.com o llama al 2265-6676 o asterisco moro la viste participar y representar a Honduras por lo más alto en la academia ahora puedes conocerla y llevarte un recuerdo de Katherine Banegas ven este viernes 21 de diciembre en Electra Kennedy Tegucigalpa de 3 a 6 de la tarde feliz navegar feliz navegar feliz navegar con mi smartphone digo algo a sapear ay que veloz se me fue la foto ay que veloz se cargó el video ay que veloz mi internet te digo con mi smartphone a navegar llévate tu smartphone 4G LTE ahora con pantalla más grande desde 999 lempiras y te regalamos una super recarga búscalo ya en Tiendas Tigo Tigo me llega ¿cómo es un momento Lipton? bueno primero empecemos con esto y mucho de esto los amigos y claro el encerrado no tampoco ahora sí listo y definitivamente no puede faltar Lipton mucho Lipton porque va bien con esto y esto ¿quién dice que no? uy muchos amigos y mucho sol así es un momento Lipton si ya tienes la nueva identificación de tu moto pega la calcomanía de la siguiente manera limpia el área donde será colocada despega con cuidado la calcomanía y no toques el área adhesiva pégala en el lado derecho del tanque de forma visible donde no tenga contacto con el combustible sé cuidadoso porque una vez instalada no podrá ser despegada porque se destruirá la correcta instalación es tu responsabilidad y esto es lo que acaban de lanzar el pizza pizza hot presenta la nueva cheesy bites rodeada de crujientes rollitos rellenos de queso y pepperoni sabrosos crujientes irresistibles señores descubrimos la forma de hacer rollitos rellenos de queso y pepperoni alrededor de la pizza es lo que acabamos de ver en pantalla esas son las cheesy bites de pizza hot nueva cheesy bites de pepperoni solo en pizza hot esta navidad estará llenísima de premios como lo sé porque recibo mis remesas en Banco Azteca si porque al enviar o recibir tus remesas en Banco Azteca recibirás un raspable para participar y si adquieres el seguro remesa protegida recibes uno adicional doble oportunidad de ganar premios al instante imagínate son millón y medio de lempiras en premios así que envía o recibe tus remesas por Banco Azteca tenga una feliz navidad y próspero año nuevo con premios al instante participa y gana desde ya tipo de cambio es presentado por RAP construyendo tu futuro soluciona todo en esta navidad con tu préstamo RAPI fácil el tipo de cambio fue presentado por RAP construyendo tu futuro soluciona todo en esta navidad con tu préstamo RAPI fácil gracias por continuar con nosotros a esta hora de la tarde le informamos que los Estados Unidos invertirán 5 mil 800 millones de dólares en el Centroamérica específicamente en estos países del Triángulo Norte también para de esta manera frenar la migración conjuntamente con el gobierno mexicano el Departamento de Estado de los Estados Unidos detalló que el plan de cooperación bilateral con México para el desarrollo de Centroamérica incluirá 2 mil millones de dólares de nuevos fondos aunque el monto total que ha destinado a la región asciende a 5 mil 800 millones de dólares con esta medida se busca el desarrollo del sur de México y de los países del Triángulo Norte de Centroamérica Guatemala Honduras y El Salvador así mismo también frenar la migración para Ricardo Puerta conocedor en temas migratorios esta medida es sorpresiva y este es el análisis que realiza bueno pero de todas maneras es sorpresiva la medida hay que tener un poco de cautela yo creo que el individuo en estos momentos el presidente de Estados Unidos está en una situación tan crítica que ya está conveniéndose que a lo mejor si se insiste en lo que está hablando no es lo que está haciendo porque no puede hacerlo no va a llegar al final de su mandato eso realmente eso realmente ya es un punto de negociación con una especie de alianza para el progreso dedicada solo a tres países a Guatemala Honduras y El Salvador donde México forma parte como cuarto país pero va a ser lo siguiente primero los fondos van a estar en México en conjunción con Estados Unidos segundo México no es un país aislado México es un país que pertenece al pacto trinacional de lo que era ante el tratado de libre comercio de acuerdo al analista en temas internacionales Graco Pérez se deberá analizar donde se canalizarán estos fondos ya que a su criterio los países del Triángulo Norte ya han perdido la credibilidad bueno es un alivio saber que hay recursos disponibles para el Estado y en este caso para el Triángulo Norte para tratar de frenar la migración ahora habrá que ver bajo qué condiciones se van a producir estos desembolsos de recursos qué condiciones tendrán porque en el pasado ya han existido recursos pero habrá que ver cuáles serán las condicionantes ahora seguramente algunas en las que el gobierno no ha logrado alcanzar buenos índices como lucha contra la corrupción lucha contra la impunidad el narcotráfico y al final también pues lo novedoso es la participación del gobierno mexicano su tutelaje para crear condiciones sobre todo en la zona sur de México para que algunos migrantes encuentren ahí oportunidades de trabajo y decir que ya los países del Triángulo Norte han perdido credibilidad en el caso que ya no negocian directamente sino que México se convierte en el interlocutor para nosotros así mismo los analistas aseguran que esta medida podría ayudar a atacar la migración sin embargo este fenómeno tiene raíces profundas que provocan que las personas realicen este largo trayecto o buscar un sueño para dar una vida mejor a sus familias con las imágenes de Orlando Ramos José Andino Azteca Noticias La Nota Económica es presentada por Banco Azteca Sueñas Decides Logras y miembros del Citra Medic están exigiendo a las respectivas autoridades un reajuste salarial y bueno sobre este tema nosotros nos vamos a enlazar con el periodista Walter Pérez quien nos tiene toda la información al respecto buenas tardes Walter así es Marlene me acompaña en este momento doña Irma Marcias ella es del Citra Medic anuncian asambleas informativas en torno a un reajuste salarial bueno el día de ayer tuvimos una reunión como organizaciones del sector público las cuales presentamos una propuesta a mediados de año y no hemos tenido respuesta hasta este momento en esa propuesta estamos incluidas en lo que es todas las secretarías del gobierno y pues estamos exigiendo que se nos se nos dé un reajuste salarial verdad nosotros vamos a declarar asambleas informativas si es posible a partir de la próxima semana porque nos han ignorado no nos han llamado inclusive se formó una mesa de negociación la cual el ministro del trabajo quedó de convocarnos a una reunión en la cual estaría la secretaría de finanzas para establecer los montos y también el servicio civil y lastimosamente ni siquiera fuimos llamados ya termina el año y continuamos a la espera yo creo que nos han ignorado por mucho tiempo ya los trabajadores es tiempo de que hagamos algo para poder exigir nuestros derechos ¿de cuánto sería ese reajuste? bueno nosotros estamos pidiendo cuatro mil empiras pero o sea ni siquiera para decirnos que no nos van a dar nada nos han llamado entonces yo creo que aquí los trabajadores tenemos derechos el alto costo de la vida se ha elevado verdad no tenemos poder adquisitivo por lo tanto es un derecho de que se nos dé un reajuste aquí se le da reajuste a lo que es en los trabajadores de la empresa privada de paso muchos ganan más que nosotros porque lo que es en el gobierno ni siquiera el salario mínimo se paga ¿de cuántos afectados estamos hablando? bueno somos cualquier una cantidad enorme somos 25 organizaciones las que andamos aquí representadas o sea que la cantidad es bastante y me imagino que por eso el gobierno siempre nos deja sin nada o nos congela los salarios o nos deja por último yo creo que eso no puede ser correcto porque somos los que le damos la cara a este gobierno a través de atenciones en los hospitales a través de atenciones en las diferentes secretarías es lamentable que seamos ignorados como empleados públicos y que seamos mal pagados y que tengamos que elaborar los 365 días del año y prácticamente las 24 horas del día y a esto se le suma también doña Irma que a veces trabajar sin el equipo necesario claro porque ni siquiera se compra el insumo el equipo aquí muchos compañeros tienen que comprar guantes tienen que comprar mascarilla no puede ser justo y todavía no damos cuenta que hay secretaría hay hospitales y que devuelven presupuesto yo creo que no puede ser justo que pongan personas que no tengan la capacidad de poder administrar un presupuesto y proveerle los insumos a los trabajadores que elaboramos en el sector público para concluir doña Irma al no tener una respuesta positiva que va a pasar bueno declaramos asamblea informativa ya desde este momento estamos en reunión permanente los dirigentes de las organizaciones y de ahí para allá pues lo único que nos toca ya es declarar la asamblea informativa que la base está atenta en este momento ellos están esperando que se les llame y que yo sé que están dispuestos por lo tanto no importa que sea navidad no importa que sea año nuevo creo que esto vamos a tener que arrancar porque es la única forma de poder exigir nuestro derecho bueno muchas gracias a doña Irma Marcía del Citra Medi con esta importante información Marlen retorno con usted la nota económica fue presentada por Banco Azteca sueñas decides logras y en comparación al año anterior los precios de la temporada navideña se encuentran estables sin embargo la dirección de protección al consumidor realiza operativos en puntos comerciales para evitar estos incrementos injustificados en los productos que más se consumen durante esta temporada según el presidente de la feria del agricultor y el artesano don Jimmy Ponce los productos de la temporada navideña se encuentran estables y no se descarta que para este próximo fin de semana la carne de cerdo muestre una rebaja en su precio que se aproxima si hacemos un balance de lo que es el costo de la canasta básica familiar el año 2017 con el año 2018 2018 ha habido una relativa estabilidad es más en algunos de los productos más básicos la tendencia siempre ha sido a la baja y se mantienen aún cuando es una bueno se puede dar una rebaja en el precio de los huevos entre uno y dos lempiras que esto sería buenísimo para el consumidor tomando en consideración que es un producto que se consume muchísimo para hacer esos platos típicos tan ricos que degustamos los hondureños en navidad bueno la afluencia de consumidores en la feria se mantiene a pesar de que se están hablando tantos centros comerciales llámese estos supermercados o llámese las ahorroferias se mantiene lamentablemente pues el poder adquisitivo de los hondureños se ha perdido en gran parte y esto ha hecho que vaya más gente a la feria pero compre menos en comparación al año anterior el precio del cartón de huevos es sumamente sorprendente ya que se encuentra a 75 lempiras cuando en el 2017 tenía un costo de 110 lempiras según los defensores al derecho al consumidor los precios estables se deben a la rebaja de los combustibles ya que no hay justificación para incrementar los productos de la temporada a dispararse por lo demás hasta el día de hoy estamos encontrando una relativa estabilidad de precios comparado con el año pasado por ejemplo ayer el huevo en el zonal Belén a 75 el huevo a granel el cartón cuando el año pasado ya para esta fecha el cartón de huevos iba por 100 110 lempiras y lo mismo en los lácteos se conservan los precios hasta el día de hoy pero vamos a intensificar todos estos días de la semana para ir reportando en el momento en que los productos vayan hacia el alza hasta ayer solo registramos incrementos en la papa y en la hoja de tamal en lo demás se conservan los precios en primer lugar nosotros creemos creemos que las rebajas consecutivas en los carburantes ha dado un clima un clima de quitarle presión a los productos de la canasta básica y en otras en otras situaciones es también por el único producto que hace unas semanas atrás ha incrementado de precio es la papa y según productores se debe a la mala producción de algunos sectores con imágenes de Gerson Maldonado Alison García Azteca Noticias y en este momento Facundo Caballero se encuentra en nuestra sala de redacción con importantes recomendaciones buenas tardes Facundo bonita tarde Marlene Allen bonita tarde a toda la gente que ya está en casa disfrutando de su almuerzo y por supuesto pendiente de los regalos pero se encuentra conmigo aquí en sala de redacciones Carla Zelaya que nos da buenas noticias por parte de Cascada bienvenida muy buenas tardes un saludo a todos los televidentes de Hechos del Mediodía muchas gracias Facundo en efecto vengo a dar buenas noticias a invitar a todos los televidentes de TV Azteca que puedan llegar a Cascadas Mall Cascadas Mall en el mes de diciembre trae gran entretenimiento y estamos beneficiando a todos nuestros invitados para este próximo 26 tendremos a la Filamónica Nacional de Honduras en un concierto donde darán todas las canciones favoritas de Navidad así que están cordialmente invitados y les esperamos me gusta mucho este centro comercial Cascadas Mall porque tiene estaciones navideñas donde los niños cuando ven a Santa ven a Frosty se emocionan tanto y dicen mami mami quiero una fotografía entonces ustedes siempre preparándose con las temporadas es correcto para el mes de diciembre están cordialmente invitados todas las familias y sobre todo todas las personas que tienen niños y pueden disfrutar de los fotoposts de Cascadas Mall tenemos tres estaciones el buzón de Santa la casa de Santa y la estación de Frosty donde ustedes pueden hacer las fotografías y a partir de las 4 de la tarde pueden estar con su personaje favorito ya sea Frosty o Santa Claus cabe mencionar que Cascadas Mall también tiene parqueo gratis es una opción muy buena sí y recordar verdad que para esta temporada pueden comprar todos los regalos de Navidad pueden aparte hacer todos sus mandados en los bancos disfrutar de café ir a comer y aprovechar el parqueo que es completamente gratuito Carla algo más que quieras agregar para toda la gente que está ahorita pendiente que tiene mucho mucho trabajo pero tienes el chance libre para ir a comprar ese detalle a ese ser querido que en Cascadas Mall encontramos todo completamente todo es correcto Cascadas Mall brinda opciones muy completas en este mes tuvimos nuevas aperturas como el Titán como Keymark demostrando que tenemos una variedad en opciones de compra los esperamos para el mes de diciembre y estén pendientes en nuestras redes sociales para todas las sorpresas que vamos a traer para el 2019 y para los pequeñines de la casa déjeme comentarle que hay una estación del buzón de Santa donde usted puede escribir su deseo y va a haber unas ciertas personas que son las adecuadas para escoger el sueño o el deseo más cool para estos niños que siempre llegan a Cascadas Mall a pasarla bien es correcto tienen que utilizar su imaginación comenzar a pedir a Santa pueden llegar depositarlo y recordar que también están las amenidades para los niños la piscina de pelota el fan park y el trencito donde ustedes también se pueden divertir Carla algo más que quieras agregar no agradecer a TV Azteca porque siempre nos apoyan invitar a todas las personas a que nos visiten en Cascadas Mall o nos sigan en nuestras redes sociales como Cascadas Mall ya sea en Facebook o en Instagram muchas gracias Carla Celaya por parte de Cascadas Mall y nos vemos dentro de un rato en este centro comercial porque tengo que comprar unos ciertos regalos Marlene con esta información vuelvo contigo y con chance nos vamos para Cascadas a comprar regalos de los sobriritos y los primos así es Facundo esta tarde podemos hacer tiempo para hacer todas esas diligencias que siempre están muy pendientes durante esta temporada navideña a esta hora del mediodía continuamos con más aquí en Hechos Meridiano el precio del combustible ha presentado rebajas de manera consecutiva por lo que defensores de la canasta básica de alimentos solicitan un reajuste en el costo de estos productos que son básicos para los hondureños El presidente de la asociación de defensores de la canasta básica familiar EDECAP Adalidirías indicó que el precio de los combustibles ha reflejado bajas de precio por 11 semanas consecutivas reducciones que deberían trasladarse a los consumidores de alimentos Vamos a cerrar con un escenario favorable porque desde el 22 de octubre de este año comenzaron las rebajas significativas en los carburantes se anuncian que vamos a cerrar este año con más rebajas y eso indica que llegaríamos a la onceava disminución en los carburantes y esto es un escenario favorable para que nosotros demandemos estabilidad de precios en los productos de la canasta básica porque hasta ahora no hemos sentido ese impacto en la economía de las disminuciones en los carburantes Por su parte el empresario del sector combustible Juan Carlos Rodríguez considera que Honduras depende de los precios del crudo a nivel internacional y que el costo de este es muy variable sin embargo el pronóstico para este semestre ha sido de algún modo acertado Dependemos definitivamente de lo que son los precios internacionales del petróleo y del combustible directamente pero recordemos que los países productores han estado peleando en generar mayores ganancias para ellos eso significa alza los precios del petróleo hemos visto que los expertos internacionales que se manejan dentro de esta industria pronosticaron que para este año iba a buscarse que el precio en el segundo semestre del año en el cual estamos comenzando definitivamente podía llegar los precios hasta 80 dólares el barril a pesar de cerrar el año con reducciones en el precio de los carburantes defensores de la canasta básica reclaman que se debe hacer un reajuste a los precios de la misma ya que cada vez que se reporta alza en el valor del crudo incrementa el valor de los elementos más importantes y ahora que se registran bajas debería aplicarse de la misma metodología en cámaras Luis Fernando Figueroa Jocelyn Rodríguez Azteca Noticias y Honduras pagó en los primeros 10 meses de este año 1.264,9 millones de dólares por las importaciones petroleras un 16% más que en el mismo periodo del año 2017 pero compró 1,5 millones de barriles menos de hidrocarburos según informó este día una fuente oficial entre enero y octubre pasados el pago por la importación de combustibles lubricantes y búnker para generación de energía eléctrica aumentó en 174,4 millones de dólares respecto a los primeros 10 meses del año pasado cuando alcanzó 1,090,5 millones de dólares indicó el Banco Central en un informe y en los mercados sanpedranos los carniceros desmintieron las especulaciones sobre las alzas a las carnes para esta segunda quincena de diciembre destacando que los precios se mantienen desde mediados de este año también subrayaron que en estas últimas semanas las ventas han sido muy bajas en comparación a las registradas en el año anterior durante esta misma temporada nosotros hemos mantenido el precio por todo el año hemos sabido mantener el precio al contrario más bien hemos dado en el transcurso del año muchas ofertas a las personas para que visiten el mercado dandy y seguimos invitando al pueblo que venga aquí al mercado a consumir a comprar nuestros productos porque son criollos no son productos importados y tenemos los mejores precios 45 lempiras la libra de pierna de cerdo 45 la chuleta y 48 la costilla 50 el tajo de cerdo ahora las ventas como han estado en el transcurso de estos tiempos ¿se está logrando la meta que se haya estipulada para el final de año? la verdad que todavía no nosotros esperamos de que ya posiblemente desde hoy empiecen a mejorar las ventas bueno esas son las expectativas que tenemos ¿cuáles son los horarios que ustedes tendrán en esta fecha? nosotros trabajamos de 6 de la mañana a 5 de la tarde ¿y se van a mantener durante todo diciembre? claro todo el mes esa es la posibilidad que tenemos y en esta navidad y año nuevo las familias hondureñas deben buscar más de Dios para poder gozarse en esta verdadera fiesta sin odio ni violencia así lo indicó el padre Carlos Rubio quien además resaltó el compromiso de compartir con el prójimo navidad es Jesucristo navidad es tiempo del amor tiempo de solidaridad de compartir con los más necesitados navidad es perdón es reconciliación y por eso el papa nos ha dicho que no no mundanicemos la navidad sino que la cristianicemos o sea que la centremos en Cristo que él es el que nace él es el que debe ser festejado y honrado y glorificado en esta navidad y poner la mirada en él y que dejemos todo aquello que se convierte en centrarnos en nosotros mismos en egoísmo y pensemos en compartir amor perdón una reconciliación es tiempo de paz es tiempo de pensar mejor en nuestros hermanos en el bien de la familia dejar de ser egoístas de centrarle en nosotros de poner la mirada en Dios de escuchar su palabra y de ponerla en práctica el mensaje ¿cuál sería el mensaje para los padres? hemos visto bastantes niños quemados producto de la pólvora si un llamado como lo hacen las autoridades es a tomar conciencia de que no expongamos los niños a esos peligros a no darles pólvora a no darles luces que puedan cosas artificiales que puedan dañar su integridad física a cuidarlos más a darles amor a darles tiempo a darles cuidado a darles alegría juguetes si ver un juguete cosas que le van a hacer bien y no estas cosas que han terminado en tragedia ahora nos enlazamos con José Bonilla hasta la ciudad de San Pedro Sula porque la iglesia católica allí también ha compartido un mensaje ante la llegada de la navidad buenas tardes José adelante gracias Marlen buenas tardes un cordial saludo desde la ciudad de San Pedro Sula desde las instalaciones de la casa pastoral de la iglesia católica acá en la capital industrial efectivamente me encuentro en compañía del monseñor Ángel Garachana ha compartido un mensaje el mensaje cristiano y de la iglesia a la población hondureña ya que estamos a las puestas de la llegada de la navidad el mensaje es muy sencillo pero es nuclear es lo esencial cristiano navidad es celebrar el nacimiento de Jesucristo sin Jesucristo no hay navidad habrá otra cosa unas fiestas de verano o de invierno un ambiente familiar pero no hay navidad en el sentido estricto ahora lo importante es sacar las consecuencias de ese nacimiento de Jesucristo si creemos en él todo lo hemos de vivir desde él y todo nos ha de llevar a asemejarnos más a él si por ejemplo compartimos en familia es porque él quiso nacer y vivir en una familia humana si nos hacemos regalo nos felicitamos es porque Dios nos ha dado el gran regalo de Jesús si trabajamos por la paz en navidad y en todo tiempo es porque Cristo es nuestra paz si anhelamos y deseamos la justicia es porque en Jesús ha aparecido el Dios que nos hace justos esa es la cuestión sacar las consecuencias personales familiares y sociales del nacimiento de Jesucristo Monseñor ¿qué mensaje podría mandarle a la población política que este ha sido un año en donde ha habido un éxodo de inmigrantes y donde no se ha podido solventar el conflicto político del 2017? el mensaje a los políticos es primero muy concreto que lean el mensaje del Papa Francisco para la jornada mundial de la paz del 1 de enero precisamente el mensaje trata de la buena política que es la que lleva a la paz ahí habla de las virtudes y actitudes del buen político habla de los vicios del político habla de cómo construir con una buena política una nueva sociedad primer consejo lean el mensaje del Papa sobre la buena política las virtudes del político y los vicios del político y pónganlo en práctica pero ya por decirles unas palabras mías la política es el arte de servir precisamente al bien y al desarrollo del pueblo hace un año no pudimos casi celebrar estas fiestas por la crisis que vivíamos no se ha solucionado la crisis ahí está entonces un llamado a afrontar a lo largo del 2019 toda esta problemática con seriedad con espíritu de servicio buscando el bien del pueblo que desaparezca ese afán posesivo de tener de tener de usurpar lo que son dineros del pueblo políticos cumplan lo que su nombre significa es decir personas que elegidas por el pueblo están al servicio del pueblo para ello reciben una buena remuneración y de este pueblo pobre cumplan con su obligación piensen en los demás piensen en nuestra mayoría y el bien común sea la meta principal de sus actividades lo que supone en ustedes un gran compromiso y un comportamiento marcado por una ética social llevada adelante con seriedad y responsabilidad ya lo escucharon ustedes el mensaje que comparte la iglesia encabezado por el monseñor Ángel Garachana Marlene esto es lo más importante que puedo destacarte hasta esta hora contigo estudios principales buenas tardes buenas tardes gracias a José Bonilla desde la capital industrial del país y Alison García se encuentra en el hospital escuela universitario o bueno ya ahora solamente es hospital escuela ya no pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras fíjense que allí en el hospital escuela se están dando a cabo se está llevando a cabo un importante convenio que se ha firmado entre la comisión interventora y el consejo nacional anticorrupción todo esto para manejar con más transparencia estos procesos de licitación con usted Alison todos los detalles buenas tardes buenas tardes Marlene efectivamente así es un importante convenio se ha firmado el día de hoy en el hospital escuela pues en este momento nos acompaña la licenciada Alba Consuelo Flores que nos va a estar hablando acerca más de este convenio que se ha firmado para mejorar la situación del hospital escuela buenos días hemos establecido en este momento un convenio de cooperación entre el CNA el hospital escuela la comisión especial de salud ha pedido este apoyo para acompañar todos los procesos de prevención verdad y control de la corrupción en esta institución por ahora se ha recibido una serie de denuncias en los cuales ellos entonces han aperturado unas líneas de investigación y entonces estamos obligados a responder por ello pero queremos enfocarnos más en el control en la prevención para evitar que estos actos de corrupción se den en esta institución es importante porque desde hace unos meses atrás el CNA venía denunciando casos de corrupción y hoy el acompañamiento ya hará más transparente los procesos si nosotros creemos que esta instancia va a ayudar mucho en todos los procesos por ejemplo específicamente en los procesos de compra aún en los procesos de atención del paciente que tanto se ha descuidado vamos a revisar con ellos cómo está todo el tema de la función de los recursos humanos del hospital escuela para ver también si su actuación es correcta si estamos brindando una atención oportuna y adecuada y con calidad a la población para la que se le paga al colaborador van a ser varias áreas en las que se van a determinar cuáles van a ser esos aspectos de prevención y control para evitar que sucedan los actos que hemos venido viendo Como miembro de la Comisión Especial de Transformación de Salud ¿cómo miren los avances en ese sistema sanitario? Es interesante mencionarlo a pocos días de la intervención hay acciones importantes que se han determinado y es integrar un equipo con veeduría social para todo el tema de la compra de los insumos de materiales y requerimientos que se necesitan para la demanda de la emergencia presentada número dos en este momento estamos habilitando estamos haciendo toda la reparación de cinco quirófanos en este momento hemos habilitado todas las calderas estamos haciendo una contratación de recursos humanos para cubrir la brecha de cobertura del personal así es que hay muchas acciones en este momento la comisión interventora ha trabajado las 24 horas del día para poder dar respuestas inmediatas hay un plan de acción de corto plazo creemos que en enero estaremos con otras acciones importantes para evitar el rechazo de pacientes y poder dar la atención que se merece la población hondureña muchas gracias licenciada Alba Consuelo como ustedes lo han podido escuchar el importante convenio que se ha firmado el día de hoy aquí en el hospital escuela pues el CNA estará acompañando a los procesos del hospital escuela sobre todo con estas compras de manera para hacerla de una manera transparente además de los avances que se ha realizado en este centro asistencial para mejorar la situación por la que estaba atravesando con este informe regreso a sus principales buenas tardes gracias Alison y como pésimo calificó el presidente del comité de los derechos humanos en Honduras Hugo Maldonado el sistema de salud en el país pese a que ya existe una comisión encargada de transformar el sistema sanitario y la misma pues no ha reflejado los resultados esperados ya que los hospitales aún continúan sin medicamentos y las personas están siendo atendidas en condiciones lamentables aquí han hecho los negocios con la compra de medicinas con los equipos que se han comprado y nunca llegaron a los hospitales la pérdida de equipo nuevo las medicinas había médicos que se las llevaban en algunos casos se las llevaban para sus consultorios a lo mejor ahora ya no está pasando eso médicos que eran contratados por el Estado y nunca cubrían su puesto por ejemplo aquí nunca han tenido una fiscalización de que cada médico contratado por el Estado cumpla con su horario establecido realmente por ejemplo esa beca de los estudiantes universitarios de medicina que se les da eso no debe de existir esa beca porque cuántas veces nos han parado el sistema de salud por ejemplo si cuando yo hice mi primera práctica profesional a mí no me pagaron y ya les estamos dando a ellos la educación a través de los impuestos la comisión transformadora o interventora llamémosle así creo que tiene que darle un nuevo sistema de salud plantear un nuevo sistema de salud a nivel del país para que usted yo y cualquiera del pueblo hondureño pueda ir con toda confianza a cualquier hospital del país pero si usted se va al hospital escuela le da hasta de lo enfermo que va usted hasta lástima le da a los otros enfermos que están ahí ahora nos enlazamos con el periodista José Andino él se encuentra en el hospital escuela y ahora se ha realizado una inspección por parte de la junta interventora y de la fundación de apoyo a este centro asistencial en cinco quirófanos de esta área adelante José buenas tardes así es muchas gracias Marlene es un gusto saludarle a los clientes de hechos meridiano me acompaña el ingeniero Oscar Carcomo de la fundación de apoyo al hospital escuela universitario ya que el día de hoy han venido aquí al centro asistencial para hacer una revisión de los cinco quirófanos médico quirúrgico aquí en este centro asistencial si nos da detalles de qué se trata esta revisión es una remodelación total de los cinco primeros quirófanos la etapa final serán diez pero por la logística que requiere estamos nosotros ingresando en la mitad de lo que forma todo el conjunto de los quirófanos de la parte del bloque médico quirúrgico estamos pretendiendo tenerlos terminados a finales de marzo recuerde que es la logística para trabajar en un hospital que está en funcionamiento y remodelar quirófanos donde usted produce polvo ruido hay biocontaminantes y requiere extraer todo ese tipo de desechos en el hospital toma mucho tiempo en horas de la noche y por eso nuestro cronograma es un poco diferenciado de los demás ¿qué hace falta en estos quirófanos en este momento? bueno los quirófanos recuerde tienen 40 años de existencia según la normativa internacional un quirófano cada 7 años debe pararse y ponerse a punto nunca se hizo y nosotros los estamos dejando con todas las medidas normativas actuales internacionales y van a ser quirófanos certificados en las cuales va a poder venir a operar cualquier médico de un país del primer mundo ¿a cuánto asciende la inversión que están realizando el día de estos documentos de quirófanos? en la primera etapa son 20 millones de lempiras en las cuales vamos a estar dejando a punto los quirófanos vivamente seguros sin contaminantes y con estándares como les digo estamos importando de los Estados Unidos todo el equipamiento los materiales y todo lo que es necesario para que queden bien ¿están trabajando conjuntamente a la junta interventora que ha sido nombrada? sí la junta interventora son nuestros veedores son los aportantes de los fondos y es a quien le estamos rindiendo cuentas dicho sea de paso la fundación es muy cuidosa es la primera vez que nosotros manejamos fondos del estado contratamos una agencia auditor externa para que nos cuente las costillas y nos gusta mucho la transparencia y queremos reportar que somos eficientes porque somos una organización sin fines de lucros y estamos aquí por los más pobres en los 20 años que tenemos de gestión en el hospital nuestra nuestra mística es darle lo mejor al más pobre y si usted verifica los espacios que hemos hecho son mejores que el mejor hospital privado del país gracias al ingeniero Oscar Cárcamo quien es parte de la fundación de apoyo al hospital escuela universitario dando los detalles en cuanto a esta remodelación de los 5 quirófanos de este centro asistencial Marlene yo con usted retorno desde el hospital de escuela retorno con usted a los estudios principales muchas gracias al periodista José Andino por la información vamos ahora a una breve pausa comercial ya regresamos en Hechos Meridiano no está bien porque es pérdida de tiempo estar haciendo tanta fila si excelente excelente porque antes pues se perdía mucho tiempo se perdía dinero estamos con la ya con la nueva el futuro de la tecnología felicito pues a estas personas porque porque así se evita ante todos estos gastos económicos todas esas vueltas uno se ahorra bastante y después de eso uno hay que hacer otros mandados que tenemos sería mucho mejor ya va directamente cuando al niño matricularlo y se evita pérdida de tiempo y pérdida de dinero sí me parece que es una excelente idea porque uno es pobre entonces allí uno ya está ahorrando dinero para mí está perfecto su atención por favor a todos los viajeros que participan en la hora ganadora de Pacredomatic se les comunica que estaremos viajando con pases dobles y mil dólares a más de 70 destinos en toda América para poder abordar en la promoción presenten su inscripción en pacredomatic.com y acumulen números electrónicos por cada 500 lempiras de compras con sus tarjetas o el mismo incremento en sus cuentas de ahorros disfruten de su próximo viaje muchas gracias por volar sin la renovar ven y cargéalos todos en la colonia acá te queremos la viste participar y representar a Honduras por lo más alto en la academia ahora puedes conocerla y llevarte un recuerdo de Katherine Banegas ven este viernes 21 de diciembre en Electra Kennedy Tegustigalpa de 3 a 6 de la tarde mucha hambre el que triunfa sabe que no puede perder el tiempo ingresa en www.elmorito.com desde donde estés en el morito comprendemos que el éxito es de alimentarte bien rico y sobre todo con lo que te gusta vive la mejor experiencia gastronómica y sabemos te encantará el morito un restaurante orgulloso de ser catracho búscanos en www.elmorito.com o llama al 2265-6676 o asterisco moro vengan si ustedes les cuento un secreto quiero contarles que en este mes todos nuestros sueños de navidad se pueden cumplir con Banco Azteca a ver les cuento bien por cada transacción de crédito o al abrir o incrementar tu cuenta de ahorro e inversión podrás participar en el sorteo de 9 sueños de navidad y tú puedes ser uno de los ganadores para participar debes realizar tu transacción luego entrar a www.sueñaconbancoazteca.com ingresar tus datos escoger uno de los 9 sueños y listo así que ya sabes tus sueños con Banco Azteca se pueden hacer realidad sueña participa y disfruta en esta navidad y ya nos acompaña Facundo Caballero pero en esta ocasión nos compartirá todo lo que tiene que ver con el mundo de la farándula y los espectáculos buenas tardes Facundo buenas tardes Marne siempre es un gusto saludarte a todas las personas que están en casa y en las redes sociales también para que compartan nuestra publicación esta vez en Estados Unidos David Berry cazador que mató de manera ilegal a más de 100 siervos fue condenado a un año de cárcel y de una vez por todas al ver la cinta del Disney Bambi esta orden de juez será efectiva durante su estancia en prisión para que según esto se civilice a este hombre sobre la cruel o la crueldad que había hecho contra los animales entre otras cosas Crepúsculo la cinta que disparó las carreras de Kristen Stewart y Robin Patterson fue elegida como la peor película de la historia según los votos del público en redes sociales pero no es la única de la saga con la penosa distinción fue también la figura en luna nueva y amanecer y en el top 10 también se encuentra Batman y Robin Catwoman y el documental Never Say Never de Justin Bieber el artista de música Trat Bad Bunny anunció que entregará más de 30 mil regalos a niños boricuas esto lo realizará este 23 de diciembre en un evento que lo ha llamado la nueva tradición donde el cantante invitará a las familias puertorriqueñas con esto inicia su propia fundación recuerde que a las 5 de la tarde se vienen más espectáculos en Chequepue bonita tarde Marley igualmente Facundo Caballero que tengas una excelente tarde de jueves la mayoría de los incendios ocurridos en esta época de navidad son ocasionados por descuido de los ciudadanos nuestra compañera Yamilete Ramos se encuentra con el subteniente Suárez del cuerpo de bomberos y nos tiene más detalles sobre cómo prevenir estas situaciones que bueno después podríamos lamentar buenas tardes Yamilete adelante con usted la información buenas tardes licenciada Marley televidentes de hecho meniriano nos encontramos con el subteniente Suárez en el cuerpo de bomberos donde nos van a explicar cuáles son las recomendaciones para todas las familias en este mes de diciembre correcto muy buenos días o muy buenas tardes al pueblo andorraño si más que todo informarle al pueblo andorraño de que nosotros estamos exigiendo ciertas recomendaciones que creo que todos somos humanos y podemos o sea tratar de tratar de cumplirlas pues como ser lo que es no seguir no seguir recargando las instalaciones eléctricas con los famosos arbolitos adornos navideños que nosotros llamamos ya que debido a esto han habido han habido muchos incidentes se ha aumentado el número de incendios en vivienda por ejemplo el día de ayer cuatro incendios pequeños o sea debido a esto debido a esto a esto recalentamiento esta sobrecarga podríamos decir de de las instalaciones eléctricas también se nos aumenta lo que es los incendios en Zacateras por los famosos cohetillos que nosotros como ya nosotros ya sabemos a los niños son los más son los más que son los más indicados usar esto que ellos son inteligentes en vez de tirarlos en la vivienda lo tiran en el Zacate donde se dan los incendios en Zacateras aumentan esa temporada y recordarle al pueblo hondureño que también nos toca una temporada bastante fuerte lo que es este verano comienzan ya lo que son los incendios forestales los incendios en Zacateras pero más que todo la Zacatera y un cuidado más que todo al pueblo hondureño con los niños en esta temporada de navidad no dejarlo que ellos toquen en lo que es estos tipos de material peligroso con la pólvora como los cuatillos los morteros ya que aumenta también el sinnúmero de niños quemados y hacemos el llamado o sea a los adultos que tengamos más cuidado con nuestros menores y siempre siempre lo hago cualquier tipo de emergencia el llamado 911 estamos disponibles las 24 horas solamente alguna pregunta en este mes de diciembre han aumentado los casos es correcto siguen aumentando como le vuelvo a repetir lo que son los incendios en vivienda ayer tres incendios pequeños en diferentes puntos de la capital o sea es un sinnúmero cada día de incendios que se da pero como le vuelvo a repetir debido a esto de esta temporada navideña de que lo que es la quema de pólvora que aumenta el sinnúmero de incendios en Zacatera y con lo que son los adornos y luces aumentan los incendios en vivienda y esto es lo que nosotros hacemos hacemos de conciencia al pueblo hondureño que tengamos más cuidado y que no sigamos sobrecargando las instalaciones eléctricas tengamos más cuidado con nuestros menores con lo que son los incendios en Zacatera gracias y una de las principales recomendaciones es que no se recaliente o no se refuerce la energía eléctrica de las casas y las viviendas para evitar incendios con este informe regreso con usted a estudio gracias a la periodista Yamilet Ramos por la información a continuación le voy a dar a conocer qué es lo que está sucediendo a nivel internacional y es que continúa el desarrollo de la jornada número 21 del juicio contra Joaquín el Chapo Guzmán y es que hoy es el último día de este año 2018 en el cual continúa este proceso judicial en contra de uno de los narcotraficantes más buscados y bueno también más mediáticos de los últimos años Laura Sepúlveda de la Voz de América nos tiene toda la información avanza la jornada número 21 en medio del juicio a Joaquín Guzmán Loera que tiene lugar aquí en la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn hoy es el último día de 2018 en el que se adelanta este proceso judicial pues tendremos una pausa de dos semanas y retomaremos próximamente el 3 de enero precisamente en este caso que podría durar entre tres y cuatro meses aunque se ha dicho que va a muy buen ritmo y podría quizá durar hasta finales de febrero inicios de marzo asimismo cabe resaltar que Joaquín el Chapo Guzmán hoy en este último día de juicio de 2018 recibió una sorpresa por adelantado de Navidad al ver a sus gemelas de siete años entrar a la sala en la que se adelanta el proceso en compañía de su madre de Emma Coronel ellas saludaron a su padre con la mano pues recordemos que por medidas de seguridad el contacto físico no está autorizado pero cabe resaltar que los ojos llenos de lágrimas los tuvo Joaquín Guzmán Loera quien no ha podido quitar la mirada de su familia en este último día en el que son las autoridades las que tienen el turno para hablar sobre investigaciones desallanamientos e incautaciones que han impactado fuertemente al cartel de Sinaloa información que seguimos cubriendo desde la corte federal del distrito en la zona de Brooklyn soy Laura Sepúlveda de la voz de América desde la ciudad de Nueva York Gracias Laura Sepúlveda de esta manera nosotros le presentamos también que es lo que sucede en el mundo de los deportes con Kenia Torres Hola bienvenidos a la acción de los deportes iniciamos una información relacionada con el defensa motahuense y de la selección nacional de Honduras Henry Figueroa se marcha al fútbol internacional específicamente a la liga deportiva lajuelense así lo confirmó la dirigencia del equipo campeón nacional Figueroa se suma Rojo Roja Luis Garrido y Alex López quienes participan con buen suceso en el equipo manudo ya hay una nueva fecha que señalan el calendario de la Fórmula 1 Renault se presentará el próximo 12 de febrero en Emston ahí se verá el coche para la temporada 2019 con el que correrán Daniel Enriqueardo y Nico Hulkenberg esta fecha de Renault se suma a la de Force India y Ferrari el más rápido en anunciar su puesta de largo ha sido Ferrari la fecha la anunció Mauricio Arriba Bene será el próximo 15 de febrero cuando en Maranelo presente el coche con el que intentarán por fin hacerse con los títulos de pilotos y de constructores ante Mercedes el ciclista español Alejandro Valverde ha anunciado que dejará el ciclismo profesional en el 2021 dentro de dos temporadas aunque todavía quiere seguir disfrutando sin tener objetivos claros para este año después de proclamarse campeón del mundo el murciano de 38 años pondrá fin a su carrera con 40 pero antes tiene muchas pruebas por recorrer en el 2021 dejaré el ciclismo profesional ahora lo disfruto y cuando deje de ser ciclista profesional seguiré entrenando pero bajaré la intensidad y el nivel de competición expresó la NBA anunció este día que realizará sus primeros partidos en la India el próximo año los Pacers de Indiana y los Kings de Sacramento jugarán dos partidos de exhibición el 4 y 5 de octubre del 2019 en el NSCI Dome de Mumbai dijo la liga la NBA en otro paso hacia la expansión de su presencia a nivel mundial dijo que son los primeros partidos en el país asiático por parte de una liga deportiva de Norteamérica Kenia Torres Azteca Deportes bueno de esta manera llegamos al final de Hechos Meridiano le agradecemos por habernos acompañado y le invitamos para que mañana a partir de las 9 de la mañana usted nos acompañe aquí en las instalaciones de TV Azteca Honduras estamos ubicados en el Boulevard La Hacienda contiguo a la Procuraduría General de la República aquí estará Katherine Banegas nuestra gran estrella de la academia para brindar autógrafos y fotografías a las personas que vengan a este lugar con sus juguetes para donarlo